Hacer ejercicio no es cosa fácil y no simplemente hablamos de la fuerza de voluntad y la disciplina que uno debe tener. Es fundamental acudir con los expertos para no sufrir alguna lesión y notar resultados. No todos acuden antes de venir a hacer alguna actividad, ir al doctor o hacer una prueba de evaluación, pero es responsabilidad de los instructores hacer esas preguntas. Ricardo desde hace medio año acude por cuestiones de salud al gimnasio. Lo hace con apoyo de un instructor, tiene lesiones en la espalda baja y de realizar malos ejercicios podría tener mayores complicaciones. Digamos que tiene la noción de hacer un ejercicio, pero ya el instructor es el que te enseña tus posiciones, te corrige, digo, para que no tengas una lesión a futuro. Los entrenadores comentan que es importante verificar si este personal cuenta con las certificaciones correspondientes que los avalen para dar este tipo de entrenamiento. Acudir a un gimnasio y con un especialista ayudará a que logre su objetivo, si este es lucir una apariencia estilizada y con un mayor rendimiento físico. Yo no tenía el hábito de asistir a un gimnasio y la verdad creo que me equivoqué en ese sentido porque es muy bueno, porque aquí puedes desarrollar tanto el tema de músculo como también lo que le llaman el cardio. El peso, la fuerza y la resistencia son factores peligrosos en los ejercicios si no son tratados con especialistas en la materia. Con imágenes de Osvaldo Aquilar informó para el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Andrea Casco.